Anitta Matamoros y Nacho Sanatandro, están disfrutando de unos días de románticas vacaciones en la isla Pitiusa. Anitta Matamoros y Nacho Sanatandro, ya no se esconden. La hija de Kiko Matamoros, ajena a las miradas indiscretas, está exprimiendo al máximo estos días de vacaciones en Ibiza. La influencer es muy activa en redes sociales, sin embargo, por el momento se resiste a compartir contenido con su nuevo novio. Jornadas en alta mar, baños apasionados, horas en los lujosos bits, club a pie de playa. A Anitta no se le escapa, pero ¿quién es él? Se trata de un empresario de 37 años, 16 más que ella, que podría haber conocido durante su estancia en Milán, ya que el apuesto caballero tiene varios negocios en la ciudad italiana. Juntos, han desatado pasión en Ibiza ante la atenta mirada de Makoke. Todas las imágenes a la pareja se ha unido en los últimos días Makoke que a juzgar por las imágenes se lleva a las mil maravillas con el nuevo novio de su hija. Juntos llegaron a un bit club mientras compartían risas y confidencia. Esta nueva ilusión sentimental para Anitta llegue meses después de que la joven rompiera su relación con David Salvador, el pasado mes de abril. Apenas llevan unos meses de relación pero Ana no puede estar más feliz. Prueba de ello son las risas que protagonizó en pleno baño junto a su nuevo chico, siempre bajo la atenta mirada de Makoke. Tras el baño, Anitta y Nacho volvieron a las hamacas donde el empresario no dejó de colmar en atenciones a su chica mientras ésta tomaba el sol. Como buena influencer, Anitta siempre va a la última. Para este día de playa se decantó por un sencillo bikini estampado con tiras de loco.